Cuba Información Argelia Fellobé Hernández es la coordinadora en La Habana de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Cuba es una de las redes de la sociedad civil vinculadas al trabajo que realiza el CNSEX esa importante institución que cumple 30 años este año y vamos a conversar sobre esta red, sobre los objetivos y sobre lo que hacéis para visibilizar precisamente a uno de los colectivos de la sociedad cubana y en general de las sociedades del mundo que están más invisibilizados como son las mujeres, lesbianas y bisexuales Sí, yo como coordinadora llevo en el Centro Nacional de Educación Sexual como activista alrededor de 14 años, casi 15 años he tenido la oportunidad de ocupar este cargo ya en dos o tres ocasiones y me ha permitido enriquecer me ha permitido crecer personalmente a mí y a todas las muchachas que han ido fluctuando durante el grupo porque es un espacio abierto de reflexión, de diálogo, de intercambio es un espacio donde se promueve la salud sexual integral desde las temáticas referentes a mujeres, lesbianas y sexuales pero con la integralidad de abarcar otras manifestaciones de la salud de la mujer y llevamos ya muchos años es un segundo grupo que se formó en Cuba después de Santiago de Cuba, de la Isabela y este grupo ha ido aumentando en calidad la cantidad fluctuada porque bueno somos mujeres mujeres u hombres porque hay mujeres que se sienten hombres y hemos ido o sea, se planifica durante el proyecto talleres nacionales donde interactúan todos los grupos del país todos los grupos que están formados en la isla esto permite que aunamos las experiencias de cada provincia y le hacemos propuestas que nos puedan servir a todos al mismo tiempo Me hablabas de la doble invisibilización por ser mujer, por ser lesbiana que eso ocurre en Cuba y ocurre en todos los lugares del mundo sin embargo, consideras que la sociedad cubana en los últimos años, los últimos 10 o 20 años ¿esto ha evolucionado algo? ¿ha cambiado algo a mejor? Sí, evidentemente el mismo interés que tenemos nosotras mismas las mujeres lesbianas bisexuales de reconocimiento de los derechos sexuales como los derechos humanos dentro del paquete de actividades que estamos proponiendo mejorar sí, evidentemente, cualitativamente estos talleres que te comentaba ha permitido que ganemos en herramienta a la hora de proponer y defender o sea, las cosas son mejores el código de trabajo nos protegió de cierta manera y eso fue un logro en estos 15 años otros muchos logros ya más interacción con actores sociales que determinaban en cierto momento la visibilidad de nosotras como mujeres homosexuales las agencias de seguridad y protección a pesar de que peligrosamente te ubican en algún lugar lo que la sociedad marca como masculino más peligroso pero hay apertura hay apertura también a partir del lineamiento del partido hay apertura en los temas del trabajo por cuenta propia eso ha mejorado la calidad de vida de las mujeres y de los bisexuales que también nos afectaba porque ya son más limitaciones que tenemos con respecto a salir a defender nuestros derechos el tema de la reproducción asistida es un tema que todavía no quisiéramos todavía que es algo porque muchas de nosotras mujeres como mujeres afín queremos tener nuestros hijos por la vía más cómoda para nosotras el tema de la adopción es algo que nos interesaría son cositas que van quedando por ahí pero bueno hemos ganado mucho en experiencia hemos logrado aumentar los grupos en el país con sede con nombres con historia con sus actividades propias hemos logrado la participación de las mujeres y los bisexuales en eventos que en un momento determinado estaba limitado nacionales e internacionales en congresos en actividades con las demás redes que eso ha hecho que haya mejorado la calidad de vida de ellos nos faltan muchas cosas por lograr pero pienso que con la fuerza que tenemos y con el apoyo institucional vamos porque hay cosas que no dependen de nosotros hay cosas que dependen de otro lado ¿Qué tipo de actividades hacéis precisamente para la sensibilización y la visibilización? bueno por ejemplo eh participamos en las investigaciones que nos proponen eh entrevistas que nos ayudan a dar la voz por aquí por muchas de las mujeres que están mucho más invisibles que nosotros que estamos dando la voz eh las actividades comunitarias que se hacen aprovechamos el espacio de porque lo que no tenemos es materiales una de las cosas que nos invisibiliza más es la falta de materiales referentes a nosotros de decir bueno yo te estoy explicando que nosotros somos mujeres que tenemos un montón de 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 dudas de preocupaciones necesitamos visibilizarnos pero igual el material te ayuda un un documento o algo que tenga que ser referente de con estas temáticas nos apoya eh en en los en los en los vacios nos convocan yo te he explicado ahorita que yo soy transformista y hay muchas transformistas en el país masculinos que es otra manera de otra parte que también está bastante invisible y y pero seguimos en esta marcha pues desde ahí también hacemos promoción de salud buscamos el espacio que nos invitan en los barrios en las actividades infantiles la actividad de 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 en lugares muy implicados de la Habana y ahí estamos con nuestro humilde esfuerzo y hacemos el tema que nos toque a echar la educativa con el tema del cáncer de mama con la salud sexual integral no de la homosexualidad como tal como como parámetros somos lesbianas y bisexuales lo saben todos los que van a participar pero nos ayuda que de esa manera sea una vía con que podamos llegar más eh con menos con menos eh obstáculos a la comunidad hay un pro un proyecto comunitario que tuve en cabezas que se llama arte salud y comunidad que me gustaría que nos explicaras si este proyecto fue algo que se me fue ocurriendo en el camino y buscarle un nombre porque eh trabajamos las transformistas que estábamos que yo dirigía de cierta manera o que o que guiaba desde mi humilde conocimiento en el proyecto este que le pusimos arte salud comunidad era porque trabajábamos mucho con los con las casas de cultura trabajábamos mucho en los barrios las peñas de los barrios intrincados barrios de 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 lo que me gusta llamar marginales porque marginales es una palabra muy fuerte sino barrios con menos recursos de una población que tiene cierta conducta social y y ahí entramos nosotros a hacer este transformismo y me me se me gusta poner arte salud comunidad porque desde el arte promovemos la salud en la comunidad y ha sido una apertura pero este proyecto eh yo yo lo presenté en el centro eh el departamento comunitario me hizo la la aprobación y lo he seguido caminando pero no lo he seguido escribiendo simplemente lo estoy llevando a la práctica se me interesa más llevarlo a la práctica que tengo un papel guardado que diga bueno hice toda la actividad toda la actividad el papel se pierde se moja pero lo que uno hace se queda en en las fibras las personas que lo reciben y en la necesidad de nosotros de llegar allí y visibilizarnos eso ha hecho ha permitido que este proyecto se mantenga tenemos un espacio fijo en un lugar estatal un cine teatro en el lobby es un logro que tenemos que es una peña que empezó evidentemente desde transformismo masculino sin crear guetos con inclusión de de transformismo femenino siempre incluimos siempre lo incluimos que no es al reverso nosotros no nos incluimos mucho en casi ningún espacio pero lo incluimos siempre tengo transformistas femeninos y artistas aficionados trabajamos con movimientos nacioneros trabajamos también con compañías infantiles con modelaje o sea busco la manera de siempre y que ellos sepan a qué espacio están yendo y con quién están interactuando es una manera de visibilizarnos más o sea son brechitas que uno va buscando para sacar siempre a flote las necesidades que tenemos como mujeres lesbianas son perpicazes que uno usa pero estamos siempre trabajando con la comunidad por eso